Bienvenidos al Programa de Innovación Digital del Diario Financiero. Hoy estamos con una empresa que ha desarrollado soluciones para la minería. Latinoamérica y en general los países de la Alianza del Pacífico, Chile, Perú, Colombia, son países mineros. Y estas soluciones tecnológicas ayudan a la optimización operativa. Vamos a conversar con Mario Jara y Rodrigo Calle, que son fundadores de esta empresa, gerente de innovación y gerente general. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias. También, muchas gracias. Bienvenidos a este Programa de Innovación del Diario Financiero. Ustedes son fundadores de SAIT. Cuéntenos un poco cómo fue la historia del emprendimiento. Este es un programa de emprendimiento e innovación, pero siempre nos gusta conocer la parte humana y la parte de historia. ¿De dónde son? ¿Cómo surgió la idea? Claro, mira, nosotros somos chukicamatinos, de familia minera. Nuestros papás, bueno, dicho sea de paso, nosotros además somos primos. Ah, mira. Somos primos y socios. Y mejores amigos. Y mejores amigos. Sí, y mejores amigos. Entonces, de vida somos chukicamatinos. Nuestros papás trabajaron, no sé, 30 años cada uno en Coelco, allá en Chukicamata. Y la historia de SAIT comienza allá mismo, en Chukicamata. Chukicamata es un campamento minero. Obviamente ya no existe como campamento minero porque se trasladó a Galama. Pero haber crecido en Chukicamata fue bastante especial porque éramos todos una familia muy unida finalmente. Era un pueblo chico donde todos estábamos pendientes de una sola cosa productiva, ¿cierto? Que era la operación minera, donde trabajaban nuestros papás. Y esa operación minera es peligrosa. Por lo tanto, hay historias bien conmovedoras que nos tocó vivir. No sé, por ejemplo, el papá del mejor amigo de mi hermano Chico, tuvo un accidente súper grave donde se quemó porque le explotó un equipo dentro de la faena minera. Y desastre histórico como explotó el horno flash hace mucho tiempo atrás también. Entonces, la seguridad en minería siempre ha sido un tema muy clave para nosotros, que nos marcó mucho, ¿cierto? Claro. El colegio. Complementando lo que dice Mario, cuando algún papá de algún conocido en Chukicamata tenía un accidente, esto remesía a todo el pueblo, remesía... Era un campamento donde todo era una familia, ¿no? Exactamente, remesía a todo el colegio. Nosotros estábamos en el colegio en básica y todo el colegio estaba preocupado, todos los niños se preocupaban de que el trabajo de sus papás no le vaya a pasar a mi papá. Habían todos rezando. Era muy fuerte, era una situación muy fuerte. Pero la minería en general, no solo la minería de cobre que está en Chukicamata, sino que el baldomero, los libros, sus terras, sus soles, son temas de tragedia. Exacto. Todo un tema complejo en la seguridad y el poder cuidar a la gente de lo que está haciendo. Exactamente. Entonces, nosotros crecimos en esto, crecimos con la minería, con las cosas lindas, esta es un poco la parte un poco triste que tiene. Sí, sí. Pero la conversación en torno a la minería era una conversación habitual en mi casa. En el almuerzo, en la hora de 11, hablábamos de minería. Mi papá, que también es socio nuestro, trabajó 30 años en seguridad en Coelco, Chukicamata. Perfecto. En el área de seguridad. Entonces, desde siempre nos inculcó la seguridad y lo importante que era. Y con esos conocimientos, con esa historia de vida, nosotros luego nos fuimos a la Universidad Mario Ingeniero Civil en Minas. Ok. Yo soy ingeniero civil mecánico y después de mucho tiempo, pensando qué podíamos hacer, empezamos a emprender en seguridad. Pero primero, ¿estudiaron carreras? Buenas carreras. ¿Se fueron a trabajar? ¿Fueron empleados de empresa? Yo fui empleado de empresa. Mario siempre fue un emprendedor. Yo siempre fui un emprendedor. Esta es mi segunda compañía que he dado la otra ya. ¿Y tú convenciste? Mario me invitó a emprender y me convenció de ser un emprendedor y ahora ya soy un emprendedor. ¿Cuántos años tiene la compañía? Cuatro. Cuatro años. ¿Y qué hace hoy día SAIT? ¿Cuál es la solución que provee el mercado? Bueno, lo que nosotros creamos en ese entonces, hace cuatro años, y tú sepas, nosotros ganamos un concurso internacional de Fundación Chile y fuimos incubados en Fundación Chile. Perfecto. Con una solución que venía a reemplazar un tema muy burocrático dentro de las compañías mineras. A todos los mineros les pasaban una tarjetita, un talonario foliado, donde ellos iban identificando condiciones inseguras. No sé, un cable pelado o cosas así. Entonces ellos iban anotando las cosas inseguras que estaban ocurriendo dentro de su área de trabajo. Y en toda la área de trabajo existían unos buzones. Entonces, imagínate, anotaban, sacaban el papelito, lo tiraban en los buzones. Al final del turno llegaba una persona recorriendo todas las áreas de trabajo, sacando esto. Después, esto se iba a un sector de transcripción, donde había mucha gente, si es que la entendían la letra al viejito primero, categorizándolo en las distintas cosas como que respondía. Por lo tanto, había un gap de tiempo bastante importante. Por lo tanto, es ahí donde nosotros detectamos la primera oportunidad y fue con eso como nació Site, como una herramienta de reportabilidad, donde llevamos esto a través de los smartphones. Ah, ok. Son dispositivos móviles. Exacto. Hicieron una app para esto. Y así nació Site. Sin embargo, actualmente ya Site es un sistema integrado de gestión de seguridad porque es solamente una lista de la gestión de seguridad y actualmente Site abarca todo el sistema integrado de gestión, desde la planificación de las actividades, la ejecución de las actividades, el monitoreo y la mejora continua permanente que están dentro de los sistemas integrados de gestión. O sea, nació de la observación cotidiana, no de una oficina donde a ustedes se les ocurrió una idea, sino que es el convivir diariamente con el problema. Exactamente. Desarrollaron una aplicación y fueron creciendo. ¿Y hoy día solo se aplica en la minería o están trabajando en otro mercado? Bueno, nosotros nacimos en minería. Nuestros primeros clientes, cuando estábamos en la Fundación Chile, las pruebas de conceptos se hicieron en Ventana. Después estuvimos allá en una minera súper importante en el norte, donde esto comenzó con un programa piloto para todos los supervisores. Por primera vez estaban cambiando los papeles por smartphone. La verdad que fue súper entretenido. Estamos hablando hace cuatro años atrás. Sí, claro. ¿Y cómo ha sido eso? Y que lo adopten, como dijiste tú, los viejitos. Los viejos, porque en la minería le dicen viejos a los… Viejitos, exacto. Viejitos. Ha sido todo un camino bien interesante. Nos contó mucho al principio porque es todo un cambio cultural. Correcto. Pero hemos ido trabajando, nosotros trabajamos mucho con las compañías. Entonces, junto con las compañías fue que fuimos desarrollando y mejorando este sistema de esta primera solución que teníamos hasta todo este sistema integrado que tenemos. Hoy trabajamos en conjunto con ellos, con distintos departamentos, con departamentos de seguridad, operaciones, etc. Y hemos ido creciendo, hemos ido creciendo en solución y al mismo tiempo que tú nos preguntabas en el tema de los mercados. Estamos en el mercado minero, que es donde partimos, que es donde se podría decir que tienen los estándares más altos de seguridad. Exacto. O sea, con un accidente en una mina, detener la mina un día… Claro. Por lo mismo, los estándares de seguridad son estándares internacionales. Es muy importante la seguridad en la minería. Es el primer valor que tienen casi todas… Todas las compañías mineras, el primer valor que tienen es la seguridad. La seguridad de las personas. De las personas, sí. Nosotros partimos en este mercado, en la minería, y a medida que fuimos creciendo, fuimos ampliando nuestros rubros. Hoy día estamos en el sector minero, estamos en la industria energética, estamos en la industria forestal, en la construcción, en empresas portuarias, en transporte. Estamos prácticamente en todas las industrias productivas que hay en el país. Porque finalmente la seguridad es cross-industria. Claro, claro. Y es por ley, además. Hay una ley que detrás es que obliga a las compañías a tomar las mejores intenciones y los mejores resguardos para velar por la seguridad de los trabajadores. Por lo tanto, al haber nosotros construido esta solución desde la minería, fue natural acercarnos a las otras compañías que siempre miran a la minería como, oye, este es el mejor estándar. Un estándar, sí, claro. Por lo tanto… No, además es algo muy bonito que están haciendo, porque finalmente es cuidar a las personas. O sea, las empresas, los que somos empresas, los que hacemos empresas, finalmente lo hacemos… Trabajamos con personas y en estas industrias tan demandantes, tan riesgosas, porque estar en una faena minera, en una faena forestal, en una faena eléctrica, no es fácil el manejo. Hay que tener herramientas que nos permitan respaldar esa seguridad. Por supuesto. Se han ido ampliando. ¿Y cuál es el modelo de venta? ¿Cómo venden ustedes estas soluciones? Bueno, nosotros, nuestro modelo de ventas es a través de un software as a service. Perfecto. Es decir, un software como servicio. Nosotros no instalamos nuestras soluciones en los computadores de las personas, sino que lo hacemos a través de las últimas tecnologías disponibles y es una solución que está en la nube. Bien. Nosotros ofrecemos el servicio mensual a nuestros clientes para que nosotros nos encargamos de los servidores, nos encargamos de tener el software actualizado, de las mejores prácticas… Y la empresa tiene una plataforma web donde va viendo toda la información. Y los viejitos, o los empleados, o las personas, ¿tienen una app? Tienen una app o pueden trabajar desde su computador. Desde el computador. Ya con su clave personal, su nombre de usuario, todo es personal, intransferible. ¿Cómo ha sido cuando uno maneja una app, sobre todo en regiones como las nuestras, en Latinoamérica, donde hay algunas regiones que tienen… No sé, aquí estamos en el centro, aquí hay buena señal, hay 4G. ¿Cómo lo hacen en una faena donde no necesariamente la señal es la mejor? ¿Tienen alguna combinación de offline, online? ¿Cómo es? Tenemos nosotros desarrollado una solución que se llama Storm Forward. Perfecto. Dentro de nuestra aplicación. Buen término. Los bancos ocupan ese término. Claro, cuando no están en línea a veces algunos sistemas hablan de Storm Forward. Creo que fue el primer gran desafío cuando nosotros llegamos al principio. O sea, fue la primera compañía minera que nos contrató. Llegamos y nos encontramos que como el 30% no más tenía señal de toda la superficie. Entonces, ese fue el primer gran desafío. Oye, vamos a tener que hacer algo que guarde la información, que respete el turno de la persona, que respete la geoposición, que respete todo lo que identificó y de manera que cuando el teléfono acceda a un punto de conectividad la deja en la bandeja de salida, pero respetando todo. Eso es lo relevante de los cuatro años de experiencia que ustedes tienen. Primero partieron de la experiencia concreta y además están en terreno probando la aplicación. Eso es fundamental. Por lo tanto, ya tienen toda una experiencia ganada frente a otras soluciones o a otras ideas que se puedan implementar. Al principio estuvimos en los sistemas de turno, estuvimos trabajando tal cual como es. En la puerta 2, ¿cómo se llama? En la puerta 2 de Chucky. Exactamente. ¿Cuáles son los próximos pasos de Sight? ¿Qué están pensando? Porque, bueno, Latinoamérica, como decía al principio, es una región minera. Perú es una región... Yo estuve la semana pasada en Perú y tuve la suerte de estar en una charla de un economista muy bueno en Perú y hablaba de las inversiones que están haciendo en minería los peruanos. Ellos han podido capear la disminución del precio del cobre porque han hecho mucha inversión, entonces han aumentado la producción de cobre y eso no les ha afectado en los ingresos como país. Colombia ahora con el acuerdo de paz va a permitir que muchas zonas de Colombia puedan empezar a desarrollarse en temas mineros. Personalmente veo una buena oportunidad para ustedes. ¿Cuáles son los planes que tienen ustedes? Sí, nosotros ya partimos nuestro proceso de internacionalización a través de nuestros mismos clientes. Perfecto. Tenemos clientes que operan desde Chile, en Chile, Perú, Argentina, Brasil y Australia. Perfecto. Y estamos en proceso mismo, este segundo semestre de este año, estamos ya viajando a Perú, México, Colombia para empezar a comercializar nuestras soluciones en esos países, tanto en el mercado minero como en la otra industria que comentábamos. La forma va a ser a través de un desarrollo de canales. Ok. Entonces, estamos buscando los canales necesarios en estos países de la Alianza del Pacífico, ¿cierto? Perfecto. Que queremos, ese es nuestro mercado objetivo más inmediato. Sí. Por lo tanto, estamos haciendo estos esfuerzos, estas exploraciones, buscando estos canales. Estamos yendo el próximo mes a Lima, vamos a organizar ahí un desayuno con hartos canales potenciales para que conozcan nuestra solución, que ellas son consultoras que están metidas también dentro de las compañías. Por lo tanto, ahí estamos viendo la oportunidad. La mejor sinergia entre los actores locales, que es una excelente oportunidad. Y bueno, hay una invitación a este programa, lo ve gente también de Latinoamérica, por lo tanto, también es una invitación a los potenciales partners que puedan participar en esto que están haciendo. Sí, por supuesto. La solución es bastante robusta. Nosotros somos partners de Microsoft. Perfecto. Toda nuestra tecnología está respaldada por Microsoft. Fundación Chile nos incubó y actualmente ya somos socios también con Fundación Chile. Claro, Fundación Chile partió como una incubadora y luego de ver el potencial y lo que habría crecido en otra empresa, decidió ingresar como socios. Ah, perfecto. No solamente que estamos incubados, sino que ellos tienen acciones de nuestra compañía. ¿Y hay otra empresa que haya hecho inversión? Sí, sí. Sí, recibimos el año antepasado una inversión muy importante del Fondo Inversur Capital. Perfecto. Que hoy se llama Scale Capital. Scale Capital, sí. Si entrevistamos a Marcelo Díaz en este programa antes. Que han sido, que ellos manejan, digamos, inversión de Family Offices y también de Telefónica, digamos, global. Claro. El Fondo Américo. Claro, el Fondo Américo. Ese fue... ¿Cómo ha sido la relación? ¿Cómo ha sido? Porque también me gusta... ¿Por qué me gusta esta pregunta? Porque hay muchos emprendedores que ven esto y están muy lejanos a lo que son los fondos de capital o los fondos de inversión. Algunos son escépticos. ¿Cuál ha sido para ustedes la experiencia? Es una buena experiencia. Nos ha ayudado mucho. Principalmente en transformarnos... Nosotros partimos hace cuatro años como emprendedores. Sí, claro. Y hoy día ya somos una compañía. Somos una empresa que tiene un gobierno corporativo y todo eso. Y mucho de eso ha sido gracias al trabajo conjunto que hemos hecho con el Fondo de Inversión y todo el directorio que tenemos. Sí, claro. Eso finalmente te va dando varios estándares y obligaciones que uno como emprendedor al principio no está acostumbrado. Exacto. O sea, como emprendedor, tu única misión es pasar el valle a la muerte. Y eso, ojalá que no se le olvide a ningún emprendedor también. Es lo único que te tiene que importar. Sí, sí. Por lo tanto, una vez pasando y llegando a Break Even, ya puedes mirar de mejor manera, que es como lo estamos haciendo ahora nosotros, internacionalizando nuestra solución y buscando también la mejor forma de que tú, ojalá Latinoamérica, conozca nuestra solución. Perfecto. Bueno, yo quiero agradecerles la presencia en este programa. Dejarlos invitados también a cualquier noticia o novedad que tengan. Este es su casa. Este es un programa de innovaciones, un programa de emprendimiento también. Y los quiero felicitar porque ha sido una historia feliz. Y va a seguir siendo feliz porque ellos tienen una proyección, como decía, importante por la industria minera, por la industria forestal. Porque somos un continente de commodities. Un continente... Independiente que ahora la industria minera está pasando por una etapa ahí de contracción. Son ciclos. Pero son ciclos. Nada más que lo que hacen ustedes es optimizar el proceso. Es propiedad. Finalmente, nosotros, si bien somos una solución de seguridad, lo más importante es que nosotros mejoramos la productividad de la empresa. Hemos ya estudiado y detectado que mejoramos la productividad en media hora al día por cada usuario de nuestro sistema. Eso significa aproximadamente un día al mes por cada persona que ocupe nuestra aplicación. Quien está haciendo papel y... Eso ya es concreto. Eso es. Son números concretos. Son números reales. Son números que están demostrados. Son casos de éxito que nosotros tenemos y son increíbles. Por eso, empresa muy importante... Te pongo el caso, por ejemplo, de Atlas Copco chilena. Atlas Copco es una compañía gigante, multinacional. Sueca. Sueca. En Chile tiene más de 40 operaciones. Y todo el monitoreo y todas las actividades realizadas por la Atlas Copco chilena en todas estas más de 40 operaciones la hacen a través de nuestra plataforma, de nuestra solución. Entonces, nosotros en Atlas Copco... Atlas Copco tiene más de 8.000 o 10.000 actividades programadas en nuestro sistema y el gerente de seguridad de Atlas Copco, desde su computador, puede monitorear todo lo que está pasando en cada uno de los centros de trabajo. En Chiquita, en N.R.T., en Gaby... Buenamente. Los felicito nuevamente porque yo creo que es un tema fundamental y además resolvieron una problemática simple, de forma simple, una problemática que es muy compleja pero la resolvieron y la apuntaron. Así que, dejarlos invitados a un siguiente programa. Nuevamente, felicidades por el emprendimiento y por la tecnología. Muchas gracias a ti. Rodrigo, Mario, gracias. Gracias, amigos. Los esperamos en un siguiente programa de Diario Financiero. Hasta luego. No. 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 No.